Por C5N, lo habías dicho el otro día. Sí, exacto. Y es un escándalo. Porque lo dijiste también el otro día. ¿Te molesta eso a vos? No. El tema de que, según vos, contraten actores. No, no, porque afortunadamente, en la era digital y en la era que vivimos, esas mentiras se caen muy rápidamente. Se caen muy rápidamente. Igual que esos traidores que hablan y dicen no, yo tengo una coherencia que me avala los años de trayectoria, y después, cuando le vas a chequear el video, un día dijo una cosa y otro día dijo exactamente lo opuesto. Ahí me perdí. ¿Por quién lo decís? Por el traidor de López Murphy. Por ejemplo, hay un... Cuando vos mirás el año 2021 en La Mirada, tenés una primera participación que hace y dice una cosa. Y cuando va tiempo después al mismo programa, me dice exactamente lo opuesto. Para justificar la mentira que hizo. Yo pensé... El otro día me sorprendí con lo de traidor, porque es la segunda vez que lo decís. Como son los dos liberales, o libertario, pensé que había otra relación. Pero algo pasó entre ustedes o no? Yo me lo perdí esto. Algo pasó. Bueno, digo, pasaron varias cosas. ¿Pero qué pasó? Bueno, él decidió... ser parte de la construcción de la reta para destruirme a mí. Y de hecho, eso está... El propio Rubinstein lo contó, que justamente la reta lo recluta para justamente destruirme. Desde su propia lista, a mí me han tratado de nazi. Han dicho cosas muy fuertes. Entonces, cuando uno revisa todas las aberraciones que dijo... Aparte, yo te hago una pregunta. Suponete lo siguiente. Yo te voy a dar tres definiciones. Entonces, te digo, boludo. Esa es una. Otra es keynesiano. Y la otra es comunista. ¿Con cuál crees que te estoy insultando? Me parece que con boludo. No. Si te digo comunista, digamos, es ofensa grave. Bueno, él, digamos, él me dijo kirchnerista de derecha, me dijo castrista, me dijo... Bueno, su gente me trataba de nazi. O sea, con lo cual... ¿Y hay algo más moralmente que viste de él? Me parece. Tengo una sospecha de que... Sí, hay cosas todavía un poquito más oscuras. Ah, ¿viste? Digamos, también volvió a buscar fondos para la campaña presidencial para ensuciarme. ¿Cómo, cómo? Y, ¿viste? Para hacer lo mismo que hizo durante la campaña... ¿Cómo fondos? Y claro, para que lo ayuden con fondos para ensuciarme durante la campaña presidencial. ¿Quién? Fondos. Al mismo jefe que tenía, la Reta. Que la Reta le dio fondos... Que le diera fondos para replicar lo que hizo en la campaña para diputados. ¿Fondos en negro? No sé cómo se habrán fundiado. O sea, le habrá buscado la forma, no sé. Perdón, pero es muy fuerte. Y bueno, y bueno, pero ¿te das cuenta? Entonces, que no se la venga a juzgar de honorable porque no lo es. ¿Y lo hablaste vos con él esto? Porque decir... Pero ¿cómo vas a hablar? Una persona te paga para hablar... Pero, a ver... Además, le está diciendo a la Reta casi que es un valijero. De hecho, fíjate, que terminó la campaña y quien movía la campaña electoral de López Murphy terminó recibiendo un bruto cargo con un montón de personas a cargo. ¿Pero la Reta hacía eso? ¿Pagarle a la gente? Era, digamos, o sea, era... Era el mecanismo de la Reta. No, yo no sabía. Bueno, está bien, digamos. Te sugiero que mires la película fue la Revolución Liberal. Digamos, donde contamos todas las peripecias que hemos sufrido a lo largo de la campaña del 2021. ¿Iba pagándole a políticos para que hagan más... Ni que hablar del blindaje mediático que tenía. O sea, con lo cual los periodistas también fueron cómplices de eso. ¿Le pagaba a periodistas? Y, bueno, digamos, a vos en un aire salió el comentario, ¿no? Sí, salió el comentario. Que estabas hablando vos con Bavi Echecopar. Sí, sí. Y una vez se le escapó a Bavi en el aire del programa, en un programa con Fantino. Sí. O sea, y sabemos de casos que... que les ofrecía dinero para pegarme. Muy fuerte. Esa es la política real. Vuelvo... Sí, ya lo sé. Pero digo, que lo digas vos ya como presidente es fuertísimo. Vuelvo a los jubilados porque no me contestaste jubilados. Va a haber un bono. Sí, de hecho, bueno, hay que hacer un bono porque justamente la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Y nosotros estábamos proponiendo ir a una fórmula que por lo menos le mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados. Pasa que, Javier, 200 mil pesos, ¿no? Ahora está en 100 mil, con el bono se va a ir a 200 mil. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200 mil. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces... Igual, igual. Porque te aviso que... No, pero te aviso... Sé que es 15... Lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok. Entonces... Pero nos podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados... Bueno, también... Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más del 60% de pobres. En realidad tenés dos tercios de pobres ahí. Pero te van a decir ¿el ajuste no era la casta en lugar de a los jubilados? Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta. Si nosotros justamente... Pero voltearon la ley de bases. En la ley de bases estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula los jubilados iban a perder dos puntos del PBI. Sí. Y nosotros le devolvíamos a los jubilados un punto y medio porque también eso lleva un rezago. Entonces me comprendés pero bueno, decidieron que no. Entonces, o sea, si nosotros justamente fuimos los que planteamos cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuestos para justamente para que los jubilados no sufrieran. Pero como decidieron hacer un zafarrancho hubo que sacar el capítulo 4 porque directamente estaban dinamitando el programa fiscal. Obvio. Que después te dicen que te quieren ayudar pero en el fondo son igual que Grabois. O sea, quiere que me estalle contra la pared. ¿Y no vas a mandar por lo menos por separado una nueva fórmula para que empiecen a cobrar más los jubilados? Sí, pero primero digamos, o sea, vamos a tener que llegar a un acuerdo en términos de por un lado lo que tiene que ver con la ley de bases. porque ahora digamos los gobernadores están pidiéndole pista a Guillermo Francos a Nicolás Pose a Toto Caputo para que ahora se dieron cuenta. Los gobernadores que voltearon la ley ahora están llamando para... ¿Te das cuenta? No era que según los del círculo rojo que no la ven porque obviamente no la ven que veían esto como una gran derrota nuestra Ya hablamos de esto. Y sí. Pero es que no la ven no la ven o sea, están acostumbrados a pensar en una lógica digamos, es más, te diría que al círculo rojo le causa bastante repulsión mi presencia porque mi presencia es la muestra de que el modelo con el que trabajaron regularmente está mal primero era tratarme como un error o sea, a pesar de lo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires pero bueno, lo extrapolabas al país era nada. Barrial. Bueno, ¿quién fue el autor de la frase Fenómeno Barrial? Fenómeno Barrial López Murphy. Ah, bien. Tuvo una visión bárbara, ¿eh? ¿Cómo es? Está re contento López Murphy con todo esto. No sé, digo, problema de él que se haga cargo de las aberraciones que dijo. Estamos en que el círculo rojo y de la gente que se rodeó y de a quién reportaba. Entonces, el círculo rojo ahí no la ve, no la ve. Entonces, no se da cuenta que el hecho, a ver, con 38 diputados lo lógico era que la ley de bases no pudiera salir. Pero si sirvió para ordenar el espectro ideológico es un éxito enorme. En cambio, el círculo rojo no, no, un fracaso, mire. Bueno, es que, digamos, no pueden contra el odio que le genera haberle errado por tanto conmigo porque me dio un error, error como mucho, ese 5%. Fueron 30% y después fueron 56%. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande en la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. ¿Sí? ¿No perdiste imagen? ¿Viste? ¿No bajó tu imagen positiva? ¿Lo tienen medido ustedes? Sí, claro, obvio. ¿Y por qué? O sea, la gente te sigue bancando a pesar de la... Porque la gente entiende que el camino alternativo era muchísimo peor. Si vos hubiéramos caído en la hiperinflación, en realidad lo que vos tenés es que hubiéramos tenido 95% de pobres. Y después cuando aparecen los chantas que miden la... Dicen, no, bueno, lo que subió la pobreza porque subió el tipo de cambio. ¿Cómo? Les aviso que hoy los números... O sea, claro, si lo hacían al tipo de cambio a Mickey Mouse que no había, ¿sí? Entonces, bueno, claro, obvio. No, no, no. ¿Para los chantas que miden la pobreza son la UCA? No importa. Los chantas que dicen que la corrigen mirando el tipo de cambio. ¿Y eso es la UCA? Bueno, digo, no, la UCA hizo una extrapolación lineal que es peor todavía, es más berreta lo que hizo. Y encima cuando se lo preguntás te lo dice, pero es gravísimo. Ganando amigos con Javier Milay. Perfecto. No, 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 digo, porque... No, bueno, está bien. Está bien, está bien, digamos, está bien, tendré problemas con las 600.000 personas del Círculo Rojo, pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan. Tema golpismo, la buena es ese título. Tres frases así. Este gobierno está terminado, dijo Guillermo Moreno. Ahora contestás. Espera. Mempo Jardineri, no sé si lo conocés, es un filósofo. Pedir la renuncia de Milay es absolutamente democrático. Y una más. Pepe Alvistur, esa la viste. El gobierno es como Semana Santa. ¿Cae en marzo o en abril? Bueno, de vuelta. Deben estar ardidos porque... ¿Ardidos? Y claro, porque se les debe haber caído un curro o algo, entonces... ¿A quién se le va a ir un curro? No sé. Qué sé yo, tocamos tantas cosas, tocamos tantos intereses que hay gente que... que nada, se le cae la caja, se pone violenta. Pero que Moreno diga que el gobierno van dos meses y cuatro días, no sé, y tres. El gobierno está terminado. Bueno, digo, no es una persona que haya sido muy exitosa en la función, así es que, digamos, con su evaluación no sería, digamos, algo por lo cual me tendría que preocupar mucho. mucho. No,